Juan Soto y Manny Machado se convirtieron en los primeros dominicanos en estrenarse con la banda presidencial después de conectar cuadrangulares en la victoria de República Dominicana 6-1 sobre Nicaragua este lunes. Al final del día, todos los que estamos en el camerino somos embajadores de la República Dominicana, ¿por qué no celebrarlo como embajadores con la banda presidencial?, expresó Soto durante la conferencia de prensa, tras batear de 4-2, con John Rohn, un boleto y tres anotadas. Los fanáticos dominicanos presentes en este parque vibraron de la emoción con los batazos de ambos estelares, compañeros en San Diego, el equipo al que también pertenece el creador de la idea, el gerente Nelson Cruz. Nelson Cruz la trajo ayer. Mientras ellos se diviertan. Esto es un espectáculo para los fanáticos, que están viendo a los mejores jugadores del mundo. Para mí es un orgullo estar ahí con los peloteros, manifestó el dirigente Rodney Linares al responder la pregunta sobre la autoría del detalle que marcó los festejos de ayer. Ahora, cada bateador que pegue un vuelacercas festejará con la colocación de la banda presidencial, que busca elevar por todo lo alto el orgullo dominicano y unir más a los integrantes de la tropa. Todo esto después de una visita para el primer partido de este clásico mundial del jefe de gobierno dominicano, Luis Rodolfo Abinader Corona. Claro, nada que ver con la que utiliza el mandatario en sus rendiciones de cuentas en el país, pero parecida. Esta es una en calidad de préstamo, como dijo Soto, provocando risas en el honor-encuentro con la prensa. Es bien difícil obtener la que usa el presidente, así que la cogimos prestada, dijo el jardinero. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!